¡Vamos a ver el peluso! Bueno amigos, soy Fai Federico Fragalat Yo arranqué a eso de los 13 años Poder estar hoy participando de este festival solo Con este nuevo sonido, con este nuevo proyecto Es algo que estoy muy orgulloso Y por supuesto es parte de todos ustedes también Que están del otro lado Bancándome, estando ahí, mandando mensajes de apoyo Y siempre poniendo la mejor en todos los eventos Así que también es parte de ustedes Todo este logro, todo este éxito Y nada, se lo debo a ustedes, a mi familia Y a toda la gente que me apoya ¡Vamos! 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 Mi viejo fue uno de los pilares más grandes en todo ese proceso Que siempre estuvo ahí Me prestaba su notebook De hecho, todas mis primeras producciones Lo que mejor me ha salido Fue con la notebook de mi viejo Fueron una de las producciones mágicas Que me hicieron llegar a los DJs más grandes del mundo Como por ejemplo Tiesto Hardwell En su momento Diorro Y en base a eso fue Crecer siempre con el mismo objetivo Que fue lograr que con mis producciones Yo pueda llegar a viajar por todo el mundo Y compartirlo con toda la gente En todos lados ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!